La actriz más destacada del momento, Michelle Renaud, no está participando en ninguna producción televisiva por estos momentos, puesto que sorpresivamente contrajo matrimonio el diciembre pasado con el actor chileno Matías Novoa, con quien comenzó una relación en 2022. Además, a finales de enero confirmó que está esperando un bebé, lo que significa que su familia, compuesta tanto por ella como por su esposo, se expandirá aún más. No obstante, ambos artistas están viviendo un momento lleno de amor y alegría, como han expresado en entrevistas con diversos medios. Sin embargo, recientemente la protagonista de La Sombra del Pasado compartió una revelación muy personal. Está esperando un bebé a orcoiris. Esto significa que la también modeló sufrió la pérdida de un bebé antes de quedar nuevamente embarazada. Cuando decidimos comenzar nuestra relación, Matías me dijo, oye, yo tengo 42 años y quiero ser padre, pero también quiero que tú estés embarazada lo antes posible. Reveló Michelle Renaud en una entrevista en el podcast Me late ser humano, de Irán Castillo y su esposo Pepe Ramos. Asimismo, al tomar esta decisión, la pareja de actores no anticipó que sufrirían la pérdida de su primer bebé. Es por ello que la felicidad de la pareja se había transformado en tristeza. Lamentablemente, sufrimos un aborto, recordó Michelle Renaud en la entrevista, añadiendo que este doloroso momento le permitió tener una comprensión total de su deseo de ser madre junto a Matías Novoa. Además, añadió que este bebé vino para confirmarle qué es lo que realmente quiere, qué es lo correcto y cuál es el camino que debería tomar. Por otro lado, cabe recordar que en 2023, el periodista de entretenimiento Gabriel Cuevas informó en el programa Fórmula Espectacular que una médica que atendía a Michelle Renaud le compartió a un paciente que la actriz tenía dificultades para concebir. Finalmente, es inspirador ver cómo esta pareja enfrentó tantos momentos de alegría como de tristeza y cómo encontraron fuerzas el uno en el otro para seguir adelante. No obstante, la llegada de un bebé arcoiris tras la pérdida que sufrieron es sin duda un rayo de esperanza que ilumina su camino, el cual hace que mantengan la fe. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tenías conocimiento de la pérdida de su primer bebé de Michelle Renaud con Matías Novoa? Entre otros temas, especulaciones de la supuesta eliminación de Alfredo Adame en la casa de los famosos cuatro. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.